Bienvenidos, bella gente, a un nuevo video. Quería mostrarle un poco de las callejones aquí en el pueblo de Tiucal, gente. Les voy a ir mostrando así poco a poco. Yo creo que aquí son como unos locales, miren, de negocios. Que probablemente algunas personas se van a cortar. Todo está así, miren. Para allá creo que es la tienda de Doña Mimi. Igual regresamos por esta parte. Y ahí dice Nueva Sonrisa Clínica Dental de Especialidades, dice Doctora Marisela Estrada González. Creo que es hija de Don Gilberto. Que esta casa, como les digo yo siempre, fue la primer casa fundada aquí en Aldea Tiucal. La primer casa que fundaron de dos niveles, ¿verdad? Cuando no existían casas así, miren. Y hoy pues por todas partes uno ya ve casi casas así. Entonces nos vamos a ir todo este callejón. Bueno, lo voy a ir como que llevando así por partes donde no los había llevado. Y espero, vea gente, les guste este video. Gracias siempre por el apoyo. Muchas bendiciones para todos, mi gente. Hola. ¿Y allá? ¿Cómo? Ajá, miren, y aquí era de Don Mariano, tal vez uno se van a recordar. Sí, de Don Mariano, hola, buenos días. Buenos días. Era de Don Mariano y creo que allá están asientos. Creo que hay una tienda, hay una tienda, mi gente, para allá. De Don Julia mi consuegra. Ah, bueno. Ahí está diciendo. ¿Era familiar de usted? Con suegra es mía. Ah, vaya mire. De Don Julia es consuegra. Ah, Doña Julia era consuegra. ¿Cómo se llama usted? Juana Hernández Pajera. La mujer de aquí, de Tiuca. La mujer de aquí, de Tiuca. ¿De dónde es? Trapichi. Ah, de Trapichi. Qué bueno, qué bueno. Pausita, mi gente. Ay, mi gente, entonces aquí. Y aquí era de Don Juan. Ah, ¿de Don quién? Pancho Estrada. Pancho Estrada. Aquí es donde la Vilma, ¿verdad? De la Vilma, ajá. Así que espero les guste, bella gente. Aquí es de la Vilma. Sí. Que ella también me sigue, así que saludos. De la Vilma. Sí, todo está bonito. Creo que voy a seguir, fíjate por qué. Mandarle un saludo ahí a la gente. Tal vez se conocen. ¿Cómo te llamas? Yo, mi nombre, más me conocen por el apodo Curucho. Curucho, va. Hermano, un saludo a... A toda la gente de Estados Unidos. A toda la gente que se encuentra en el norte. Vaya, pues. Saludos, entonces. Soy Curuchito. Y es Curuchito. Cuídate. Bye, bye. Adiós. Bueno, seguimos, gente, que estaba platicando con unas personas. Bueno, gente, como les decía, allí me encuentro siempre personas y me saludan. Entonces, pues seguimos aquí grabando. Espero les guste y como les digo, gracias siempre por el apoyo. Gracias siempre por el apoyo. Acá siempre mostrando. Allá sale corriendo una muchacha. Aquí era donde doña Elena, miren. Tal vez se van a recordar donde doña Elena. Ahí donde doña Elena. Y aquí donde Manrique, donde doña Pilar. Yo les voy a ir mostrando poco, poco, poco. Y menciono nombres, gente, que personas pues ya no están. Que un día estuvieron. Aquí es la tienda de Spensa Orellana, miren. Aquí también igual se toman una de sus cervecitas. Allí, aquí ya es tienda. Hola, buenos días. Que aquí les ando grabando a la gente, mostrándoles la tienda. Claro. Y ya algunos han visto, se han recortado, dicen. Ah, qué bueno. Pues un saludo para todos. Vaya, pues, entonces, salude. Aquí está Carmen Orellana. Saludo a la bella gente que la van a ver en Estados Unidos. Ok, pues un saludo para toda mi bella yuca que nos está viendo por ahí. Así es. Y familia. Así es. Y aquí los esperamos siempre. Aquí, claro que sí. En Spensa Orellana. Así es, gracias. Con la amiguita siempre. Así les dije yo ya. Que acá les digo yo también la cervecita si quieren a este lado. Y aquí todo lo que es. Así es. Así es. Bueno. Vaya, pues, feliz día, Carmen. Bueno, pues, adiós. Adiós. Bueno, como vieron, gente, ahí en la tienda de Spensa Orellana. Que siempre hemos visitado, ¿verdad? Todos estos sitios. Aquí era de Doña Tancho. Mira, Estrada. Y para allá adentro, adentro, era donde Miguelito Suavecito que le decían. Entonces vamos a seguir. Un poco acá. Como vieron, ahí es la tienda de Spensa Orellana. Aquí de Doña... Aquí compraba Chocos donde Doña... ¿Cómo es que se llama? Padre Celestial. Onde Don Javier, donde Doña Rufa. Miren, gente. Y para acá era Doña Antonia. Que igual, como le digo, todo está súper cambiado. Para allá donde Don Luciano. Y así, miren. Vamos a irnos a este camino que nunca había ido, digamos, por aquí. ¿Verdad? Así que vamos a ir a este caminito. Igual aquí era donde Don... Ay, se me olvida el nombre, mi gente. Pero ahí se van a ir recortando. Y para acá creo que es de una... Uy, ya me asustaron los perritos, mi gente. Miren qué bonito. Estoy cambiando todo. Todo está bien diferente. Aquí en este callejón no los había traído. Si se van para abajo, van a dar allá para la casa. Así que van a ver, creo yo, que las primas. Ahí es su construcción. Que está bien, pero calidad. Porque hay entrada así como para adentro. Y así, miren, donde Doña Reginalda. ¿Verdad? Y así está todo. Seguimos. Aquí es donde Daisy Estrada, creo. O de Estrada, algo así. Porque se casó con Don Pedro. Y aquí, miren esa casona, gente. Qué casa gran. Aquí sí se sube, miren. Hasta se cansa uno de verdad. Esa casa es la más, creo que, alta de aquí del pueblo. Donde Mariela. Donde hacen los arreglos florales. Donde Doña Auta. Y así, miren, para allá. Donde era de un cánaber. Donde hacían el pan. Y todo está muy cambiado, mi gente. Todo está súper bonito para acá. Solo vean la clase de casas que hay. Y para allá era... Donde el primo Alirio. Creo que allá vive una prima rosa. Allí en esa esquina. Todo está así. Bueno, nos vamos a ir a salir allá por el rillito. Toda esta calle. Así de que... Pero les guste. Buenos días. Buenos días. Miren qué bonitas plantas tienen. Y para allá, la loma, la lomita. Y miren. Todo está cambiado. Miren dónde hay un riego. Aquí hacen pan, mi gente. Igual ese terreno era de un Juan antes que se lo vendió a Daisy. Solo recuerdos quedan. Y donde Marvin, que les había mostrado otra vez. Miren qué flor tan preciosa. Ahí es donde la Amarillis. Y miren a Amarillis. Allá es la casa. Y... Y donde la prima Amarillis. Un día primero Dios va a disfrutar esta hermosa casa. Todo muy cambiado. Creo, gente, que hoy lo voy a llevar como quien dice un poco allá al río para que se recuerden un poquito. Donde tía Blanca, miren. Y para acá, miren, venimos a dar allá. Es donde... Para la casa, para allá. Y la tienda de la Maribel está enfrente allí. Y todo es así, ahí donde la prima Mari. Y nos vamos a ir aquí a terminar el video al río. Y para acá, miren, era de Don Gil, que es de Don Arturito. Y el río va bien calidad, miren, gente. Solo vean la clase de... El agua va bien claristía. Hola, buenas. Va súper clara, miren. Aquí me bañaba yo, miren. Acá se tiraba uno los clavados desde allá, miren. Todo cambia, como les digo. Uno se subía en esas cosas y se aventaba, miren, al agua. Así eran los baños que uno se daba aquí. El agua se ve súper limpia. Hasta dan ganas de echarse un clavado, miren. Solo vean. Bueno, yo creo que aquí lo finalizamos. Con esas matitas de calabaza o ayúdate, como le llaman, miren. Así que el llamo aquí cierra su cultivo y uno pues le compra. Que él vende todo eso. Qué preciosidad de paisaje. Espero les guste este video. Así que nos vamos a ver en un próximo video. Gracias y espero les guste. Y siempre dejando mano arriba. Gracias. 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 Gracias.